¿Cuál es la impresión que te llevas del fin de semana? Mala, la verdad que estábamos muy bien con la goma usada, con la goma nueva tenemos 6 gomas que son horribles, no sé qué pasa. ¿Y después en carrera el auto? Eh nada, lo tenemos que despreparar para poder andar más o menos con la goma que teníamos. Encima al ser con cambio de goma, sí o sí había que poner gomas de este fin de semana. Y nada, imposible manejarlo, fue muy lento el cambio. Entiendo que entré bastante rápido, o sea la parte mía la hice rápida, pero fue lentísimo, o sea iba 150 metros adelante de Arduzzo y salí 150 atrás. Y nada, después todo lo que te pasa cuando andás con un auto mal, un rezagado que no se corre, que no entiendo qué busca hacerlo, perjudica mucho a Arduzzo y después me perjudica a mí. Y en esto de la carrera que algunos paran, otros no saben si es rezagado, o sea si viene con vueltas menos o no. Pero bueno, también es culpa nuestra, porque si tenemos un auto medianamente rápido, a un tipo que viene último en la carrera lo tenemos que pasar rápido. ¿Lo único positivo es el par de puntos que te llevas? Seguimos sumando, eso es lo positivo. Creo que trabajamos bien con el equipo, o sea entiendo que siempre buscamos la solución, pero me complicaron mucho las gomas de este fin de semana, porque a veces suele pasar que bueno, con las reselladas andás muy bien, pero es un tema de que las reselladas eran muy buenas. Las reselladas eran normales, fueron las que usé en Viedma y no anduve bien, pero acá eran igual de rápidas que las gomas nuevas cuando mis compañeros mejoran un segundo, ocho décimas, un segundo, dos. Así que nos complicó mucho eso el fin de semana, pero destaco el haber podido llegar.